Música Y nos van, nos van, nos van a la delegación y vemos a Cale Ramos y vemos unos niños, unos chicas de cimentas y aquí yo con un plan, un material de reciclaje son los ganadores de esfuerzos e innovadores ahí están con sus amigos, con material de reciclaje los ganadores de su concurso impiden los plaques dándonos una muestra y un ejemplo de lo que se puede hacer con esos productos que a veces nosotros desechamos y responsablemente por cualquier lugar en nuestro canso de pandilla de nuestra ciudad y nos han mostrado señoras y señores que con los productos que se pueden desperdiciar se pueden hacer grandes cosas, muchas gracias Ellos mostrándonos el cartel en muestra de agradecimiento y dando la felicitación del caso a los 114 años de creación política Vean ustedes bonito detalle ¡Feliz 114 aniversario! ¡Provincia de los Nefis! Gracias por esta iniciativa y este aplauso es para ustedes niños ¡Feliz 114 aniversario! ¡Feliz 114 aniversario! ¡Feliz 114 aniversario!